Ahora dejemos Ya Camión Se quiere ir para adelante ¿Qué le pasó? No, se quiere echar el camión para adelante Porque saque el freno a mano y se fue para tirar el tiro No, 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 no No, no No, no No Uy, es más de 70 ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No No ¿Qué le pasó? Si ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se va a ver si se va a dar ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, por tema de problemas igual Ah, ya El que recién habló no lo escuchó nada, habla tan bajo Can't stop time, can't keep worrying in my mind Cause this is undefined, these charts in my mind Can't stop this dream, can't stop this dream Can't find new things, I'm this foolish dream ¿Se puede adelantar o no? No, 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 no Hay 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 El otro día yo me subí a una micro y no pagó nadie, eran como 15 más o menos, pero esta vez no pagó nadie excepto yo. Fue como que entre de los primeros, me senté y mire para adelante y no había nadie, nadie había pagado. Si me paga nadie, me no puede pagar nada. Oye, el caracolito es la mejor, va a ser híjito. Vamos a pasar uno para abajo, ¿cómo va a ser? En el mapa de Chile, no quería frenar mi camión y pasé para abajo. Yo lo encuentro muy largo en tiempo. A mi también, es casi puro desierto. No me gusta nada, ¿no? Si. El mapa es muy aburrido, ¿no? Es que el mapa... Pero el mapa es bueno. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Si, lo tenía. El recorriendo Brasil. Lo tengo. El mapa es un tío que va a salir otro. Si, si. El mapa es un tío que va a salir otro. Si, si. El mapa es un tío que va a salir otro. Si, lo hueones, ¿cómo no se da cuenta? Si, si. El KeyWide tiene 560 caballos, hueones. Si, ya no, hueones. Ya, mucho por el 125 toneladas, hueones. O sea, si ponía la extraña, hueones 730. ¿Por qué 125 toneladas? Porque un modo. Autorización. Ah, ya. Como esta carga, hueones, hueones. 330 se ve. Lol. Jajaja. 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 Esa no es nada. Perdón. 330. Yo imagino que voy a subir por ahí también aquí. A ver si. Protective. Voy a jugar. Jugar con esta madre carga protagonista. Y pasar los cambios y probar esto. Jajaja. Y yo otra vez estaba jugando en un mapa. Parece que era el TCM. No se ponió. Y venía subiendo una cuesta. Con 150 toneladas. En el Scania. Y el Scania quedó ahí tirado. No pudo subir más. Y después intenté con el Golfo. Y el Golfo llegó más arriba que el Scania. El motor del Foto. Esa no tenia emozco. No lo voy a llevar. 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 por favor yo en mi espacio tengo una cantidad de fotos que he visto en el houding y todo el juego todo el juego me acuerdo que yo jugaba y fuera con eso pero en el houding lo que me gusta son esos mapas europeos con esta cosa me gusta y los mapas europeos son como así hay otros funeros si ahora salió como una nueva versión no se llama como de camión americano o no pero se ve vacancy si se ve vacancy lo que vas a hacer ahora va a ser 30 anunarias el 7 mayo el puro mapa después yo creo que sale el mapa creo que viene con los tracks pero después tiene que salir del en serio no se si es que la verdad se va a hacer por detrás ah que onda venia en 97 tengo el temor y ahí sale la me pareció el mapa no escuché nada no yo te digo que en el temor salen las ciudades de la Noruega y todo eso y todo eso a ver a ver si no lo quiero ver si quiero verlo subele un poquito mas al micro no se te escucha mucho lo que vi fue el en el en el en el mapa ahí sale y lo puedes jugar un poco en el mapa yo estoy viendo si me compro el goniad y el ese de las cargas de helicópteres esas cosas igual sube parar el goniad sube parar el goniad sube parar de las cargas de helicópteres si mira te diré si y 1, 2, 3, 4 Aquí a la izquierda y luego a la derecha No, pero bueno, ya solo para acá ¿Qué es el camino así? Y el semáforo, y el semáforo ¿Qué te voy a parar en el semáforo? Aquí yo mire si no viene nada, yo paso nomás Hoy día en la mañana hice dos viajes igual de dos minutos ¿Y te gusta andar harto? Sí, bueno, me gusta manejar algo ¿Abajo bien cuando manejo el fogo? Sí, igual es bacán Haciendo este largo, bueno, y ya, y no sé, te programas y te está archivada y a parar Sí, yo por ejemplo desde hace un día viajé de ¿Qué casa? Háblenme que se invierte en esta hogar de Fuerza que se termine conmigo hasta el origen de la colonia de DC alolololololo si si y paré allí en Hamburgo por ejemplo cuando tenía que empezar la cámara la cámara alolololol buenas Dani alolololol alololololol dile que si se va a conectar que lo esperen ver no 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 no, en Zúrich Abre, ya no llegando si, los peo allá abajo y todos llegando Zúrich en Zúrich Zúrich aaaah Zúrich alololololol Buena falta en qui fia de estan cabrón para buscarlo en toque Turis, Europa 1 Habemos 5 un convoy aquí, ¿dónde? Un cabrón bueno, sí Yo no entiendo por qué se pone tan tarde, si saben que es una hora pica Sí, pero la diferencia tuya es que yo sé que está tomando oro Yo no estoy jugando todo el día, y cuestiones así Por favor, si yo ya no sé, yo dije que de ahora en adelante no voy a jugar a nadie La persona que quiera jugar, que quiera estar conmigo en el campeón No voy a jugar a nadie, pero al final se va a empezar a anotar Yo no me enojo A mí tampoco me enojo Yo tengo 13 años y yo estudio todo Y igual me conecto Si yo quiera jugar a este campeón, la otra camión está conmigo en el campeón Vamos a jugar conmigo en el campeón Puta, hay cabrón, cuidado, que voy viajan, voy viajan, voy viajan Que por ser que acá yo me retiré, güey Te diré una guaya que me pasó en un juego de guerra, güey Es caso de que las personas que nosotros jugamos juegos así como de simulación, güey Como, más que 20 en juegos de acción, güey O sea, no, güey, si me pusiera a jugar el Batisky el 3, güey, a mí Y colgar el nivel medio, güey, me hacen mierda, güey Me hacen perder, güey Ya, pues, ¿qué pasó? Ah, güey, una mesa ahí para cañar, güey, no estoy cagando Me descargué no sé cuántas veces, puedo hacer triple play de acción, güey Bueno, online Bueno, yo sé que yo, de entrada, bueno, levanté en el bolivano, güey, así que Típico que puedo hacer el acción, güey Con la casa, güey, bien, 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 bien Ya, pues, si yo salía para afuera, güey, va A ver, va a pasar lo mismo A ver, va a pasar lo mismo Siempre yo tengo el Battlefield 4, en la Xbox Y cuando juego acá, este juego del camión Y después juego al Battlefield, me matan siempre Aunque sea nivel fácil Tengo que pensar comprarme culo simuladores, no? No, 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 no El farming, ese voy a contarme el video mañana pasado El homicid El farming, el... El Draeger, el Líder, o el Líder, o algo Ese de qué se trata? El farming Eh? El farming es como de... Farming significa... Areclusorcio Es como de... Granjero, perdón Ah, ya Y significa por ejemplo, que esto puede una granja Tensión Tendrá algo ¿Pero tienes que irse aquí? Sí, sí, ahí se por... ¿Dónde va un lancho? ¿Qué te pasa ahora por su nicho? ¿Ya te invitaron el convoy? Sí Para que está regresando Uy, ya hemos el convoy entero corto ¿Qué va? ¿Que de cuántos kilómetros le pusiste al convoy? Sí, es la publicación marcada 12...7 horas No, no sé Nada Pero tendrían que ver cuánto como ya hagan Unos mil kilómetros Es que no, no tienes tanto tiempo Vamos a ir en clase o algo Buenas noches A ver, busco... Ya, pues te voy quedando, voy a repetar el campo Perdón, mucha ¿Qué servidor? 0 para 3 Qué bueno que partí No, pues van a seguir con el lejos Ponesle el chile uno Ponesle el chile uno Ponesle el chile uno Ponesle el chile uno Ya, pues cagán, que es el rilado Ya, pues te damos a hacer el cerro Que si es que te pegue Que no, pa' un... Que no, pa' un... ¿Lo veo no? Ya Excelente la carga Ah, y va a tener que ponerle esta la noche, wey Ya, pues uno ¿Puedo? ¿Y me acordé el tiro en la hueá?" ¿Dónde dijiste? Ya, hueón Me acordé y me acordé Ya, hueón Ya, hueón Ya, hueón y de repente hay que basarse por un solo carril nada, porque el lado de la costa de abajo ahí hay un carril no, la autopista y yo me quedé pegado, y directo justo iba atrás mío, así que tuve que gastarme y que pasó que cuando yo me despegué un día electro al lado, y me quise tirar para la pista de niña que se interesa así que tomaba una pista y me quise tirando para la y este conceso madre igual, nada, me quise tirar para la esquina que yo le doy como 6 vueltas al aire igual así como trompo la hueá, con carros oh bueno, ahí me gusta la hueá creo que ganaba la risa con este guante electro, pero lo habíamos tenido, lo poníamos por el sky, lo voy a recuerdo me sacamos la risa ¿Dónde nos juntamos ahora? ya no sé, yo creo que en el estadio, ahí le damos, cargamos ya calma, calma, que estoy viendo mi otro vehículo igual, ya que voy a hacer una carrera y el otro usado, quiero ver quién va a venir a mí me gustará a alguien, que van, a todos van y luego traen los días a mí me gusta verándole a él ni cómo va a descargar si le gustó un poquito a mí sí lo descargué de la primera y saqué, excelente lo descargué de la primera y saqué andai en un Volvo falsa como esta ok si que onda Gerardo también es a mí que mueve en la empresa Gerardo? es que lo veo como ministra de orden en el RC, por eso que te pregunto No aguanto En Raikkon no hace Como yo soy chorito, yo voy a buscar una carga de mixto Yo creo que ya... No sé si era que se quedara en carranco, yo creo que... No sé si era que se quedara en carranco, yo creo que... No sé si era que se quedara en carranco, yo creo que... No sé si era que se quedara en carranco, yo creo que... Yujo, porque si no sería malo, salen en el trabrero Voy a pasar, se me cuidaron Voy a buscar, carranco Voy a buscar, carranco No sé, lo que vamos a hacer O vienen ando Espera Calcula, excelente, calcula, va Ya, vamos por el... Ya, vamos por el... Ya, vamos por el...